Hay cosas que van ocurriendo y sin ninguna explicación No te das cuenta si haces daño, cuantas veces el año rompes un corazón Las historias que aquí te traigo, que suenan en esta canción Son para ver si te ha pasado y te has encontrado en esta situación Ana trabaja en la dehesa, sale temprano pa' tajar La micro que después de un rato la ha dejado de trato, su forma desigual Más de una vez me preguntaron si está trabajando ilegal Porque su acento es algo extraño y lleva más de un año Ella caminar, en esta capital, se ve el capital A Pablo le juntan las cumbias, también escucha reggaeton Por andar con zapatillas, le gritan su pa' indica, cambia el peluco Pero con esa brusquita, huele alegre a su corazón No ha sido una pasión su vida para quemar el suelo No hay inERGIDAL ¡Y si vamos a ver que no hay individuidad! ¡Las Esther a primera guerra! ¡Las Esther a primera guerra! ¡Las Esther a primera guerra! Sandra me deja en la cadena Pero no solo hay amistad Compartir desayuno y cena Alegría cisterna Pero en la sociedad Cuando las dejen de la mano Salen al parque a caminar A sus espaldas siempre vuelan La buena pero ellas se aman de verdad Se aman de verdad Se aman y demás Andrés tiene la tés morena Y sus ojos algo oriental Tiene una larga cabellera Y un collar que le cuelga Que le hizo su mamá Más de una vez fue por sospecha Que lo detuvo un oficial Lo detuvo por apariencia Y no por delincuencia Y llamarse en agua el pan Llamarse en agua el pan Andrés en agua el pan Andrés en agua el pan Y si vamos a hablar Y no hay que discriminar Llamarse en la primera piedra 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 Muchas gracias Mi grupo favorito son los dos minutos